Es que... Gumus, bienvenida, querida. Gracias, padre. No había razón para preocupar a nadie. Gumus, ¿está bien? Ahora entiendo por qué nadie llamó anoche. Hermet, ya basta. Déjame, Gumus. Por favor, no es tan grave. Tu madre no quiso decirle a nadie para no preocuparlos. ¿Cómo no va a ser grave? Mi esposa recibió un disparo y mi familia no tiene idea. ¿De qué estás hablando? ¿Pero qué dices? ¿Qué fue lo que ocurrió? No entiendo nada. ¿Qué pasó, querida? ¿Estás bien? ¿Podemos conversar un minuto? ¿Cómo pudiste ocultar algo así, Seref? ¿Acaso no dijiste anoche que regresabas de una fiesta? Es que no quise preocuparlos. ¿Ella está bien? No entiendo por qué están tan enojados por esto. Escucha. Pudo haberle ocurrido algo más grave a Gumus. ¿Pero cuál es el problema? La muchacha está sana. Es que no te avergüenza mentir como una descarada, Seref. No sé por qué ahora estás actuando de este modo. ¿Qué pasa? Hear aom Leclerc. ¿Qué pasa, Ch debug la pasión a protestar? No sé por qué ahora estás hört.